Gestionar la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales del humedal complejo Ouija, ubicado en el departamento de Santa Ana, será el principal trabajo de la junta directiva del comité local que este viernes fue juramentado. Este complejo fue declarado sitio Ramsar en 2010 por la diversidad biológica que convive en la zona y los servicios ecosistémicos que le ofrece a los pobladores. Tener un sitio reconocido internacionalmente por todos sus valores de migración de aves, cuenta con especies identificadas de importancia y de interés, no solamente internacional sino también local, sino efectivamente cómo este complejo puede ayudar a potenciar los medios de vida de las comunidades. El turismo es una fuente importante de ingreso para los pobladores, pero se debe realizar de forma amigable con el medio ambiente. Vamos a apoyar y a insistir en cuidar el medio ambiente y lo vamos a impulsar como turismo también porque nosotros somos verdes y queremos realmente atraer a nuestros turistas y que vean que nosotros estamos con la protección del medio ambiente. Los miembros juramentados estarán distribuidos en cinco comisiones técnicas de trabajo, vigilancia, gestión y financiamiento de proyectos, ejecución de proyectos, relaciones institucionales y comunales y de turismo. Se espera que su periodo de trabajo finalice en el 2020.